Todos nos hemos preguntado cuáles son los misterios en torno a dos de los magos más poderosos de todos los tiempos, Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald. ¿Qué ocurrió entre ellos dos? Hoy, en Historia de la Magia, Dumbledore y Grindelwald. El profesor Albus Percival, Gulfric Brian Dumbledore, nació un 4 de marzo de 1881. ¡Menudo no! Hijo de Kendra y Percival Dumbledore, y tenía dos hermanos pequeños, Aberforth y Ariana. La familia Dumbledore vivía en el pueblo mágico Mullen the World. Cuando Albus era joven, un trágico hecho marcó el resto de su vida. Unos niños muggles descubrieron a la pequeña Ariana hacer magia, y le pidieron que volviera a hacerlo. La atacaron brutalmente cuando ella se negó a enseñarles su magia, y esto dejó graves secuelas en la pequeña que más tarde explicaremos en este vídeo. A raíz de esto, Percival Dumbledore fue a buscar a los muggles que habían atacado a Ariana. No se sabe bien qué les hizo, pero el padre de Dumbledore fue encerrado en Azkaban por ello, donde murió unos años después. Kendra se mudó con sus hijos al Valle de Kodrik, donde hizo gran amistad con la autora de Una Historia de la Magia, Bacilla Backshot. Kendra vivía por y para Ariana, ya que tuvieron que encerrar a la niña en casa por las secuelas que los muggles le habían dejado. Ariana era incapaz de controlar sus poderes mágicos, y esto causaba explosiones oscuras de magia que eran muy peligrosas para ella y para su entorno. En la saga de Animales Fantásticos podemos saber más sobre este fenómeno, pues Ariana era un Obscurial. Un Obscurial es un mago o bruja que ha desarrollado un Obscurus, como resultado de haber suprimido su magia a través de abusos psicológicos o físicos, generalmente por temor a ser perseguidos por muggles. Kendra Dumbledore moriría a causa de una explosión occidental de Ariana, y esto dejaría a Albus como cabeza de familia. Gellert Grindelwald era un chico inglés búlgaro de sangre pura que estudió en Damstrang. Como sabéis, este colegio es famoso por enseñar a fondo las artes oscuras. Sin embargo, Grindelwald empezó a buscar las reliquias de la muerte de los hermanos Peverell, y eso, junto con otras prácticas que realizaba, era demasiado oscuro para el colegio, que ya es decir, así que fue expulsado en 1898. Antes de irse, marcó la pared de Damstrang con el símbolo de las reliquias. Grindelwald se mudó entonces al Valle de Godric con su tía Basilda. La señora decidió presentar a Albus y a su sobrino, y a partir de aquí ellos se hicieron muy amigos. Aunque explícitamente no se dice nada en las novelas, lo que empezó como amistad dio paso al amor, y esto condicionó mucho en los ideales y valores de Albus. Los amigos se hacían llamar los invencibles señores de la muerte, pues querían encontrar las reliquias de la muerte para someter a los muggles e instaurar un nuevo orden mundial. Entre el amor por Grindelwald y la condición de Ariana a causa de estos muggles, no es difícil entender que Albus pensara así de joven. El mayor conflicto que rompió la relación entre Grindelwald y Dumbledore llegó el 26 de agosto de 1899. Aberforth odiaba a Grindelwald porque había provocado que Dumbledore desatendiera a Ariana, y decidió encararse con ellos. La discusión se volvió algo muy turbio cuando Grindelwald lanzó una maldición cruciatus sobre Aberforth, a lo que Albus se alarmó e hizo que parara. Sin embargo, en un cruce de hechizos, una maldición asesina alcanzó a la pequeña Ariana, que había salido para ayudar a su hermano. Ariana murió y ninguno de los tres supo nunca quién había lanzado ese hechizo asesino. Esto atormentaría a Albus hasta el día de su muerte. Al día siguiente, Grindelwald se marchó del Valle de Godric. Grindelwald se enteró de que el fabricante de varitas Gregorovich tenía la varita de Saúco, una de las reliquias, y en 1901 se la robó. Más tarde, en 1926, Grindelwald, que ya tenía fama de mago teñabroso, se infiltró en el Departamento de Seguridad de Macusa en Estados Unidos, haciéndose pasar por Percival Graves. Allí buscó a Obscurial para usarlo de arma contra el mundo mágico. Mientras tanto, Dumbledore era uno de los personajes más respetados del mundo mágico, y se decía que sólo él podía vencer a Grindelwald. Aunque Albus intentó aplazarlo todo lo que pudo, finalmente tuvo que enfrentarse a él en una batalla épica, en 1945. La batalla duró más de tres horas, y aunque Grindelwald tenía la varita de Saúco, ésta acabó cediendo ante Dumbledore. Dumbledore ganó y Grindelwald fue encerrado en la prisión de Nurvengaard. Así es como termina esta trágica y traumática historia de amor y amistad protagonizada por dos polos opuestos. Dumbledore es un personaje realmente complejo, redondo, lleno de emociones y matices. Espero que la próxima vez que leáis los libros lo hagáis desde este ángulo. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué es lo que quieres ver próximamente en Historia de la Magia.